Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio y video Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio Producciones Bryan Records Internacional, lo mejor en audio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alegrita! 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 A ver el que no alza la pata ¡Algo está pasando por ahí! ¡¡Salt! ¡Salt! 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 ¡¿Quién sale un asalto?! ¡Salt! 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 Alza, 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 y el chique, así Focir, cocir, 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 cocir A ver, estoy hablando Ay, ajay Sigue saltando, sigue saltando Canten la boca, canten la boca Oigo que tiempo más malo Se acabe el show para que sea llover ¡Saltando con la turiquique! ¡Saltando con la turiquique! ¡Viva la riquecita de ciudad! ¡Saltando con la turquique! ¡Saltando con la turquique! ¡Saltando con la turquique! ¡Estoy cansados! ¡Paramos! Seguimos No se haga así, no se haga así Dios te pague, Dios te pague A todo esto los bailarines Producciones Brian Records Internacional Lo mejor en audio y video Producciones Brian Records Internacional